buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en ipad 13 mini para eso abrimos la aplicación ajustes y luego abrimos la pestaña fondo de pantalla y aquí pulsamos seleccionar fondo nuevo y aquí podemos establecer un fondo dinámico un fondo fijo o elegir una de las fotos de nuestra galería vamos a elegir una de las fotos de aquí por ejemplo esta no puede ser ahora podemos editar un poquito la imagen y pulsamos aquí a la derecha definir y ahora podemos decidir si queremos establecer el fondo de pantalla de bloqueo de inicio de ambas pantallas podemos elegir la última opción ambas y ya está como es el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y el fondo de pantalla de bloqueo también muchas gracias por ver el vídeo te invito a comentar abajo y suscribirte al canal hasta luego chau